Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión y el día de hoy regresamos a las reseñas de tanque individuales con el aniquilador porque fue el tanque más votado en el video pasado, algo que no me sorprende del todo, seguramente quieren saber cómo enfrentarse a este tanque, qué hacer con este tanque y pues sí, creo que es un tanque adecuado para nuestra primera reseña, para aquellos que sean un poco más nuevos en el canal, dejé de hacer las reseñas de tanques individuales cuando empezamos a hacer los análisis de línea completos porque ya no tenía muchos sentido tener reseñas individuales de tanques cuando íbamos a estar viendo toda la línea, pero ahora que tenemos todas las líneas cubiertas, básicamente esto va a ayudarnos a meternos muy a fondo en cada tanque, pero antes de comenzar con el video, tengo obviamente que hacer el agradecimiento para los nuevos dos miembros del fondo de Retiro de Rage, el primero es el Abduzkan soviético, gracias Abduzkan, Abduzkan, en fin, sí, también me gusta Auro, no se preocupen, y el siguiente, es Mona China, ok, la gente es rara, lo siento por aquí la gente es rara, suscriptores los quiero con todo mi corazón, pero hay veces que no los entiendo, hay veces que no los entiendo y no voy a intentar intentarlos, simplemente creo que no tiene sentido, entonces sí chicos, vamos a comenzar con nuestro análisis, vamos a estar usando la página Blitzhangar para básicamente ya hacer todo, podemos ver también la armadura aquí y demás, pero bueno, vamos a primero equipar al aniquilador, ¿cómo quieres equipar al aniquilador? Bueno, una de las cosas en donde sufre, que lo pueden ver aquí en la pantalla de la derecha, es en la penetración, por lo tanto podemos usar munición calibrada, además de que al ser un autocargador, técnicamente, no necesitamos, bueno, no podemos poner barra de recarga, solo ventilación, que la ventilación, claro, es muy buena, ayuda en muchos aspectos del tanque, pero en mi opinión, este tanque requiere munición calibrada para tener un poco extra. Aquí vamos a usar módulos mejorados, ópticas, obviamente al ser un tanque pesado, vamos a mejorar al máximo nuestro manejo de arma con estabilizadores verticales y sistema de manejo de arma, esto tengo que buscar la traducción exacta de cómo se llama en español este sistema, pero bueno, si alguno lo sabe puede ponerlo en los comentarios, seguramente va a haber 35 personas que lo buscan en Google y lo van a poner en los comentarios, pero bueno, el punto es, ensamblaje mejorado para aumentar los puntos de vida, aquí siempre les voy a recomendar ensamblaje mejorado, a armadura mejorado, porque en la mayoría de los casos, la armadura mejorada, la cosa es, bueno, eso os voy a poner desde el punto de vista, como lo veíamos en los torneos con boys, con la, eh, con la vida mejorada, siempre, absolutamente siempre, vas a tener eso mejorado y vas a tener eso funcionando, tu vida siempre va a ser mejor, mientras que con la armadura mejorada, a lo mejor vas a rebotar un tiro cada 100 que te tiren gracias a esa armadura, sobre todo cuando te estás enfrentando a jugadores buenos, que saben precisamente a donde disparar y no importa que tengas un 4% de armadura extra en tu placa de 100 milímetros, de todas formas van a poder penetrar sin ningún problema, entonces desde el punto de vista profesional siempre decíamos que los puntos de vida eran básicamente mejor en casi cualquier tanque y solo en algunos tanques podías, eh, poner la armadura mejorada y ver una diferencia, ahora, si quieren una prueba de, de lo importante que son los puntos de vida, vean cuando mejoraron los puntos de vida de los tanques pesados, como se volvieron absolutamente dominantes en el juego, y eso es porque simplemente ahora tienen más vida, tienen más durabilidad y eso afecta mucho en el juego, entonces sí, esos puntos de vida extra pueden funcionar muy bien, eh, con el aniquilador vamos a usar acelerador del motor, porque vean esta diferencia, simplemente quiero irme aquí a la movilidad, la movilidad, el giro, eh, aquí pueden ver que con el, este, voy solo a, a vernos, eh, bueno, a verlo en terreno duro, pero aquí pueden ver que la velocidad de giro del tanque aumenta en 2.16 grados, si metes control mejorado, solo aumenta un grado extra, 1.24 grados extra por segundo, pero pierdes toda la aceleración y demás que tiene el tanque con el motor, eh, con el acelerador de motor, entonces sí, por un grado extra de giro en terreno duro, como que no siento que valga la pena perder, eh, potencia de motor, porque recuerden que al mejorar la potencia del motor, también estás mejorando la velocidad de giro, entonces sí, vamos a usar aquí caja de herramientas, aquí estos dos son un poco más simples, y voy a usar este, este para recargar mis consumidores más rápidamente, a mí me gusta más este porque, este hace que duren más, eh, pero solo con los consumibles que tienen duración, mientras que este hace que sea más rápido tenerlos, y esto incluye el kit de reparación, por ejemplo, entonces siento que esto afecta de forma más, eh, homogénea todo el tanque. Muy bien, vamos a ver las estadísticas, 1.590 puntos de vida, bastante bueno para un tanque pesado de Tier 7, el alcance de visión aparentemente es muy bueno en este tanque, tiene 282 metros de alcance de visión, y aquí es donde va a brillar el tanque, 2653, tengan en cuenta que aquí estamos usando provisiones, eh, 2653 puntos, eh, de daño por minuto, lo cual es muy 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 alto, y eso, eh, no lo es todo, sino que tiene 630 de daño por tiro, y aquí digo por tiro porque dispara 3 tiros en, eh, en muy rápida asociación, entonces básicamente tiene 630 de daño por tiro con un daño por minuto muy alto, si aquí vemos ya el principal problema del aniquilador, su capacidad de fuego es brutal, tenemos 179 con calibrados de penetración, lo cual es bastante bajo, y aquí es donde sufre el aniquilador, pero tengan en cuenta que hay tanques en Tier 8 que tienen 175 de penetración, como el T-34-3, si mal no recuerdo, eh, donde puedes hacerlo funcionar, y este es un Tier 7, entonces si esta penetración, aunque es baja, no es exactamente algo que vaya a limitar al tanque, con la munición premium subimos a 231, que es también bastante bajo, nuestro alfa baja a 540, pero si de esta forma vas a poder básicamente penetrar a cualquier tanque de Tier 8, si sabes apuntar medianamente bien, y vas a hacerle 540 de daño, lo cual es, pues, más que casi cualquier tanque de Tier 8, entonces si, ahí estamos viendo un poco, 1000 metros por segundo en la munición estándar, lo nos va a permitir estar a media distancia, y ser bastante precisos, y eso es lo que tienes que hacer con este tanque, el arma no funciona muy bien a largas distancias, y necesitas estar a cortas distancias, al fin y al cabo, en esto se basa, el ser un tanque pesado de este tipo, pero bueno, aquí pueden ver todas las diferentes cosas, vamos a ir al manejo de arma directamente, tiempo de apuntado extremadamente bueno, dispersión no muy buena, pero no muy mala, por lo tanto aquí tenemos cosas muy buenas, aquí la dispersión en movimiento es de hecho bastante buena, y vean esto, rotando la torreta la dispersión es brutalmente buena, eso quiere decir que cuando mueves la torreta, la retícula no se abre mucho, y después de disparo es muy, muy, muy buena, y eso quiere decir que cada disparo va a abrir muy poco la retícula, y esto se debe a que como son 3 disparos seguidos, si se abriera demasiado perderías mucha precisión, bueno, con el aniquilador no pasa eso, la depresión es de 8 grados, lo cual es muy, muy bueno, no son 9, no son 10, pero 8 es muy bueno, 12 son muy bajos para la elevación, pero seamos realistas, la elevación no es tan importante como la depresión en ningún aspecto, es muy rara vez cuando la elevación te falla, y es muy seguido que la depresión no es suficiente, entonces sí, la velocidad de giro de la torreta es 46 grados por segundo, lo cual es brutal, y sí, pueden ver que este tanque tiene muchas cosas brutales, entonces sí, la movilidad, otro factor bastante importante, el peso son 56 toneladas, que es algo, tiene 35 kilómetros por hora, lo cual no es malo, tiene 15 kilómetros por hora de reversa, lo cual es muy bueno para un tanque pesado, y es aquí donde pasa la cosa, tiene la mejora de motor, pero no la mejora de motor estándar, sino la que es básicamente la versión premium de esa mejora de motor, como quieran verlo, y con eso sube a 43 kilómetros por hora, y si es necesario tienes 25 kilómetros por hora de reversa, lo cual es simplemente brutal, nuestra relación peso-potencia es bastante baja, pero si usamos la potencia de motor sube de forma considerable, 16 de relación peso-potencia en un tanque pesado es extraordinario, nuestra velocidad de giro de rotación en el tanque es decente, pero con el consumible de motor, sí, vas a tener 56, lo cual es extraordinario en un tanque pesado, y bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos por parte del aniquilador, vamos a ver ahora el modelo de armadura, y bueno, aquí hice un pequeño corte porque me di cuenta de que en Blitz Hangar no estaba tan detallado el uso de armadura, y aquí me gusta mucho más verlo en lo que es el Blitz Armor Inspector, y sí, aquí vamos a poder ver de forma mucho más detallada, digamos, toda la armadura del tanque, y sí, aquí podemos ver básicamente que el tanque tiene muy buena armadura, si usamos esos 8 grados de depresión, esto es lo que te enfrentas, tenemos 251 milímetros aquí, 210, que como pueden ver para tanques de tier 8 no es tan brutal la armadura, pero para tanques de tier 7 y tier 6 sí, 250 milímetros es mucho, tengan en cuenta que este tanque llega con munición calibrada a 230, entonces no es tan fácil penetrar, y aquí tenemos, aunque se ve más frágil, digamos que tenemos 205 y demás, y si nos está viendo de esta forma llega a 200 milímetros, la cúpula es bastante pequeña, solo tiene 150 milímetros de armadura, y podemos penetrar ahí bastante fácil, la placa superior en estas posiciones es muy muy dura, en algunas partes llega a 370 milímetros, y toda esta, digamos, el cuello del tanque llega a 300, perdón, llega a 300 milímetros, lo cual es simplemente brutal en muchos sentidos, y pues sí, pueden ver que hay muchos puntos muy duros en la armadura, en donde no vas a poder penetrar, y va a ser bastante complicado penetrar, entonces a menos que estés usando munición alta explosiva antitanque, con buena penetración vas a tener problemas, y obviamente vas a tener que apuntar a ese punto débil en la parte de arriba, muy bien, ahora digamos que la parte más frágil sería la placa inferior, que es muy mala, muy muy mala, pueden ver que incluso estando muy muy angulada, solo llega a 130 milímetros en el mejor de los casos, y eso es donde vas a querer buscar a este tanque, y este, sí, todo el lateral de la armadura es bastante malo, puedes abusar un poco de eso, puedes incluso penetrar aquí con alta explosiva en muchos tanques, tiene solo 50 milímetros, y en la parte lateral de la torreta también es un blanco bastante grande, que vamos a poder penetrar con mucha facilidad, pero sí, de frente del tanque es bastante peligroso, y aquí, cabe mencionar que con el aniquilador, ya lo intenté buscar, pero los módulos no están disponibles, Wargaming aparentemente no ha dado la información del tanque en cuestiones internas, entonces no sabemos muy bien dónde están los módulos, pero seguramente podemos ver tanques de combustible en la parte de atrás, los artilleros aquí, seguramente vamos a tener un depósito de munición en lo que sería esta parte del tanque, porque la mayoría de los autocargoadores tienen el depósito de munición aquí, y pues sí, eso es básicamente la armadura del aniquilador, muy brutal de frente, muy fuerte para ser un tanque de Tier 7, y con todas las estadísticas pasadas, ahora nos damos cuenta de por qué este tanque está haciendo más daño que la inmensa mayoría de tanques de Tier 8, entonces sí, vamos a pasar ahora con el juego directamente y volvemos. Muy bien, ya estamos aquí con el aniquilador, y aquí pues, a diferencia de las reseñas de tanque que hacía antes, donde básicamente tenía que esperar a que hubiera una buena repetición con ese tanque, voy a estar jugando esta vez en vivo, ¿por qué? Porque creo que jugar en vivo es más honesto, creo que escoger repeticiones no es tan buena idea siempre, obviamente son más interesantes, pueden ser más impactantes, pero el escoger repeticiones no siempre es honesto, porque puedes decir, puedes agarrar y jugar 100 juegos en un tanque y tener solo un juego bueno, y básicamente puedes llegar y decir, wow, el tanque es maravilloso porque tuve este juego, aunque hayas tenido 99 juegos que fueron pésimos, entonces el jugar en vivo se me hace un poco más real, y vamos a jugar un juego en estas reseñas, no vamos a jugar varios, vamos a jugar solo un juego, la única razón por la cual voy a jugar dos o más juegos es si realmente sale muy mal el juego en el que estamos, ya sea que agarre, salga y el primer tiro que reciba sea un amorraco o algo así, algo realmente que salga un poco de de lo normal, de la norma, y vamos aquí a sorprender a este Tiger, seguramente, voy a hacerme para atrás, pero sin darle mi lateral al Helsing, y bueno, aquí pam, 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 muy bien, solo tuvimos una penetración, por eso les digo que este tanque, entre más cerca estés del enemigo, mejor, es de esos tanques que quieres estar cerca de, de tus contrincantes en todo momento, acaba de disparar el Helsing, y bueno, ahí mi SU volvió a salir en el mismo lugar donde había salido antes, y ahí bueno, él logró hacerme 697 de daño, lo cual es muy alto, y yo logré hacerle 610, entonces un poco de mala suerte ahí, voy a tener que cubrirme, ahí logramos angularnos, contra el T-34-1, y aquí lo que voy a intentar hacer, va a ser, vea, al aniquilador, y logramos disparar las 3 veces, él solo nos disparó una vez, simplemente ahí, él saliendo de lado, lo cual no fue la mejor idea, y pues para nosotros resultó, en un muy muy buen, muy buen tiro, tristemente tengo, a mi equipo funcionando, muy muy mal en este juego, básicamente dejando que ese Tiger, me presione por atrás, porque al IS y al Challenger, se les hizo buena idea, darle la vuelta para atacarlo por atrás, lo cual si resultó, en que el Tiger lo eliminaran, pero literalmente, le dejaron la puerta abierta de frente, y le dejaron la puerta abierta, a todos estos tanques, entonces si, vamos a jugar otro juego, con el aniquilador, vimos lo que puede hacer, en muy pocos tiros, y pues si, creo que aquí, es otro de esos juegos, que hay en Blitz hoy en día, que, simplemente no hay mucho que hacer, nuestro SU-122-44, salió en frente de varios tanques, dos veces, la primera vez salió, de hecho con muy poco daño, entonces, ahí debió de haber dicho, si, tal vez eso fue mala idea, pero de todas formas, luego dijo, no, voy a volver a hacerlo, que podría salir mal, no entiendo la lógica, detrás de esta gente, pero bueno, entonces si, fue un juego muy rápido, vamos a jugar otra vez, con el aniquilador, porque al fin y al cabo, no importa que tanque tengas, hoy en día, hay veces que simplemente, es inganable el juego, pero vimos eso, y en muy poco tiempo, en muy pocos tiros, logramos hacer 1500 de daño, y bueno, tuvimos un smasher, que hizo cero, ahí digamos que, descanso, en mi caso, vamos a jugar otro juego, simplemente para, para ver más, un poco sobre este tanque, y si, el punto es que, con este tanque, puedes hacer una cantidad, de daño abrumador, en muy muy poco tiempo, y para el tier que es, creo que el verdadero problema, si este tanque fuera tier 8, sería un buen tanque, en tier 8 sería un buen tanque, con las estadísticas que tiene, en tier 8 sería un buen tanque, en tier 7 es absurdo, y creo que aquí simplemente es, bueno, es uno de esos tanques, que no probaron en ningún momento, era un tanque que, era sorpresa de Halloween, al fin y al cabo, y muchos de ustedes, ahorita van a preguntar, hey, Colrage, como se consigue, bueno, la única forma de conseguir este tanque, fue en Halloween del 2020, tenías que pagar 10 dólares, si mal no recuerdo, por un, era como un evento, estilo pase de batalla, en donde comprabas, como un pase de batalla premium, y de esa forma, pues sacabas el aniquilador, similar a como sacas los tanques, y ahorita están diciendo, un jugador de void, en un aniquilador, ups, si se me olvida, que con este, con esta cuenta, me van a reconocer, por el clan también, y demás, entonces si, supongo que si, no creo que sea muy agradable, ver a un jugador de void, en un aniquilador, yo tampoco, estaría contento, si estuviera jugando, otro tanque, entonces si, vamos aquí, a dispararle al ARL, todos nuestros tiros, no penetraron, porque no podíamos ver, el chasis, como tal, del ARL, sino que solo las orugas, y el chasis hiperangulado, entonces no había forma, de penetrar eso, pero si, vamos a ver, lo que puede hacer esto, fallamos, uno de los tres tiros, ese KV3, está intentando usar, una posición, que no puede usar, por su depresión, y vamos aquí, a subir otra vez, vean, simplemente el tiempo, de recarga es absurdo, eso es lo que pasa, con este tanque, ahí nos incendiaron, pero si, acabamos de volar, a un tanque, nos incendió, el KV3, buen tiro, por parte del KV3, pero, no creo que su estrategia, esté funcionando, también del todo, está perdiendo mucha vida, simplemente al estar, ahí arriba, está intentando, contrarrestarme, lo cual no es mala idea, pero, simplemente a veces, no funciona, y bueno, ahí pueden ver, los tres tiros adentro, en S y S2 Berlin, que no podía penetrar, muy bien mi torreta, desde el ángulo, en el que estaba, por lo tanto, iba a tener un mal día, contra mí, ahí vamos a esperar, a que le disparen, porque está completamente, centrado en mí, hay un aniquilador, allí, abajo, entonces tenemos que ser cuidadosos, literalmente, el peor enemigo, de un aniquilador, es un aniquilador, y pueden ver, que en todos los juegos, hemos enfrentado, un aniquilador, entonces, no es que sea un tanque raro, aquí el aniquilador enemigo, está básicamente, esperando que yo salga, pero aquí vamos a salir, contra el ARL, vamos a usar el auto apuntado, y vamos a disparar, los tres tiros, solo penetramos dos, y vamos a retirarnos de aquí, simplemente, porque el aniquilador, el aniquilador, acaba de disparar, entonces vamos a buscar un tiro en él, y si, esto es lo que tienes que hacer, contra otro aniquilador, esperar a que dispare, y dispararle, y ahora usar, la velocidad de reversa, para retirarnos, el AT7 nos va a ayudar, el aniquilador me está buscando a mí, y ahí nos angulamos, entonces, fue un buen resultado, y ahora, adiós aniquilador, fue una buena forma, fue una buena forma, de angular nos contra el aniquilador, sabíamos que venía por nosotros, y si, eso es lo que puede hacer, este tanque, es simplemente absurdo, lo que puede hacer, es, tiene una capacidad de fuego, demasiado alta, tengan en cuenta, que recarga, al mismo ritmo, que se cabe tres, por ejemplo, mientras que él hace, 400 de daño, yo estoy haciendo 600, entonces, sí, ahí intentamos llegar, pero bueno, ese es el punto del aniquilador, puede ser brutal, puedes prácticamente, hacer lo que quieras, con este tanque, tu recarga es tan corta, hicimos, hicimos 3000 de daño, 1016 de experiencia base, y apenas fue una segunda clase, eso quiere decir, que el tanque, que la gente suele sacar, muchísima experiencia, con este tanque, lo cual lo hace un tanque, que está completamente OP, no hay otra, y si opinas algo diferente, es que eres un idiota, y no ves las cosas, por lo que son, lo siento, pero es la realidad, este tanque, es el tanque más roto, en Blitz, después del Kenny Otsu, el único problema, es que el Kenny Otsu, está en Tier 3, y sí, y además, es un tanque, extremadamente raro, el Kenny Otsu, es un tanque, extremadamente raro, porque lo sacaron a la venta, una sola vez, y aquí, antes de que digan, pero Rage, lo han sacado a la venta, otras veces, no, ahí están confundiéndolo, con el Ken, con el, ¿cómo es? el Kenny, que solo es un tanque, de coleccionista, no, el Kenny Otsu, es un tanque premium, que no volvieron a sacar, que salió a la venta, durante unas horas, es más, Wargaming, se dio cuenta de Roto, que estaba, y los sacaron de la tienda, lo más rápido que pudieron, y aún así, hubo muchas personas, que lo consiguieron, y pues sí, el Kenny Otsu, es el tanque más roto, que ha habido en Blitz, pero, es un tanque muy raro, de Tier muy bajo, el aniquilador, es un tanque muy común, vimos que nos enfrentamos, a un aniquilador, luego, en el juego pasado, nos enfrentamos a un aniquilador, entonces, es un tanque bastante común, que está en Tier alto, entonces, este tanque simplemente, es absurdo, en, todos los sentidos, entonces, sí chicos, esa es la, la reseña del aniquilador, un tanque que, honestamente, nunca debió de haber existido, no en la forma en la que está, me gusta cómo funciona su arma, pero, les puedo decir, les vuelvo a repetir, si este tanque, hubiera llegado en Tier 8, aún así, sería un tanque fuerte, en Tier 8, con las estadísticas que tiene, incluso con una vida baja, para un tanque pesado de Tier 8, no me importa, con estas estadísticas, hubiera sido un tanque de Tier 8 fuerte, en Tier 7 es absurdo, es así decir, si tuviera 20 segundos de recarga, lo vería bien, eso es, digamos, digámoslo de esa forma, este tanque recarga, en 13.8 segundos, 13.58 segundos, completamente mejorado, y si es, es en serio, un tanque, muy muy fuerte, pero como les decía, la única forma de conseguirlo, fue en Halloween, del año pasado, y se lo soy completamente honesto, estoy muy, por un lado, estoy muy seguro, y estoy muy preocupado, de que en el siguiente Halloween, en este Halloween 2021, vayan a sacar este tanque en cajas, porque siento, que así va a ser, ya veremos en el futuro, pero sí, chicos, sin más que decir, espero les haya encantado el video, espero haya sido muy divertido, nos veremos en la próxima, hasta luego. Chau. 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 Chau.